Vivienda, es decir, yo les quería mostrar a los arquitectos cuál era la lógica de la vivienda marginal. Yo estaba estudiando en un barrio, entonces de ahí lo que yo veía que era la la vivienda ideal para una barriada. Empecé pues a hacer un análisis de la economía de los marginados, de la organización, qué tipo de familia tienen, etcétera. Todo este sistema pues adaptado al tema de la marginalidad, pero al llegar a la vivienda, entonces la vivienda tenía estas y estas y estas características y empezamos a ver la lógica de esas características y luego yo les dije, miren lo que pasa, llegan unos arquitectos, construyen unos edificios de 14 pisos, digamos de 8, los marginados no están acostumbrados a vivir en un departamento, no tiene elevador, tienen que subir a esto, ellos están acostumbrados a criar cerditos, dónde van a meter a los cerditos en un edificio. Entonces empecé a mostrarles la antilógica occidental de un arquitecto contemporáneo en una sociedad que aunque es contemporánea, una barriada, unos marginados, pero cómo la lógica del marginado es diferente y tiene y construye una casa que totalmente coincide con sus necesidades. En cambio, porque son muy etnocéntricos todos somos, entonces consideran que lo mejor es hacerles un edificio de cuatro pisos. Pero de todas maneras es transmitir una serie de valores y de lógicas que no coinciden. Entonces, como les digo, yo usé este ejemplo de los esquimales precisamente porque es como muy absurdo, pero pasó en la realidad. Cuando el gobierno canadiense empezó a hacer sus planes de desarrollo, tomando en cuenta en esa provincia, tomando en cuenta esta sociedad esquimal, incluso llevó varios antropólogos para que les ayudaran a ver cómo se les podía incorporar en una sociedad moderna. Entonces, en primer lugar, uno de mis profesores había sido justamente asesor en este programa. Entonces, en primer lugar salió el asunto de que ya se habían construido, se estaban construyendo multifamiliares y ellos no querían vivir ahí. Estos multifamiliares les eran absolutamente hostiles a su manera de ser. Entonces, yo les expliqué un poco la lógica del iglú, porque el iglú se hace con material que está allá, el hielo. Tiene la forma que permite que no se tumbe cuando vienen los vientos. Tiene el tamaño que permite a una familia nuclear pequeña vivir, etcétera. Y todo eso está relacionado con la economía y con la ecología. Bueno, entonces, finalmente lo que estos antropólogos le dijeron al gobierno canadiense era que lo que había que enseñarles a los esquimales era hacer artesanías. Y hay unas artesanías muy lindas de los esquimales, que hay focas y todo, entre piedra y hueso. Entonces, le pareció al gobierno bien y ellos empezaron pues a entrenar a los estos a que hicieran estas artesanías que se volvieron, pues como en México también, una forma de economía. Bueno, ¿qué me preguntan ustedes y qué me sugieren para que este holistic approach ya sea aceptado como un enfoque sistémico y por lo tanto científico? Gracias Larisa, muy interesante la presentación. Nos has ilustrado, yo diría, bastante rápidamente de lo que se trata la antropología y su enfoque holístico. En términos de sistemas, los sistemas también son holísticos, o sea, tienen un enfoque holístico. Y estaba diciendo que en términos de sistemas, los sistemas también tienen un enfoque holístico. Lo que a un antropólogo guía es una pregunta, una pregunta que tratan de responder los antropólogos. De alguna manera, cuando vemos en nuestra línea, en nuestra escuela, los sistémicos lo que tenemos es un objetivo. Somos teleológicos. Entonces, la gran pregunta para el sistémico es, en muchas ocasiones es el para qué de tal cosa, para qué de tal sistema, para qué de tales acciones. Entonces, ahí están los paralelismos. Yo creo que el antropólogo no se tiene que preocupar por la validación de su método, simplemente ese es el método de la antropología, que es realmente muy interesante y que no tiene que parecerse a los métodos duros de las ciencias duras, no tiene por qué. Y por otro lado, el sistémico pues está orientado por el para qué, para qué esto, para qué lo otro. Somos teleológicos y te agradezco mucho tu presentación que fue muy interesante. Simplemente como una idea, obviamente que no tengo las soluciones a los problemas de este tipo. Interesan mucho las comunicaciones entre las personas, entre los grupos, las sociedades, los que tienen influencia, etc. Y estudiando esa parte de quién se comunica con quién, generalmente se concentra la comunicación, o sea, pasa por ciertas partes y esos generalmente son nodos que vale la pena estudiar, porque se les pueden conectar flechas de muchas gentes y se puede analizar qué es lo que pasa, qué decisiones se toman ahí, qué influencia tienen ellos sobre otros, etc. Y eso es parte de la teoría de las redes, que es una de las herramientas que usan mucho los sistémicos. De modo que yo me fijaría como una primera idea en las comunicaciones entre la gente y quién concentra más comunicaciones que otros, esos probablemente son muy influyentes o muy importantes. Bueno, yo además, más que nada, fuera de ser antropóloga en general, trabajo en redes sociales. Y bueno, como digo, también cuando uno hace ese tipo de trabajos es muy importante la serendipia. O sea, de repente descubre uno cosas que no pensaba en ellas antes, ni las pensaba buscar porque ni sabía que existían. Entonces, cuando yo entré a trabajar en esta barriada que queda en la barranca del muerto, trabajaba para un médico que estaba poniendo un centro médico y quería un estudio así general. Bueno, primero que llegué allá y era horrible, la pobreza, muy pobre. Y en fin, estaba recién llegada a México y recién llegada a esa barriada, pues eran como dos llegadas muy traumantes, por distintas razones, por supuesto. Y entonces, bueno, yo le propuse al doctor Cravioto, con el que era mi jefe, que, bueno, que qué quería él, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, nosotros estamos haciendo un grupo multidisciplinario, pues tú eres antropóloga y tú verás. Entonces, yo empecé a ir a hablar con la gente, entonces yo dije, voy a tomar la casa 1, 10, 20, 30, así, pensando que con eso iba a ser muy científica, ¿no? Y este señor me dijo, no, porque resulta que, no, no, al contrario, él me dijo, tú decides si tomar cada 10 casas una o cada 20 casas una, pero tienes que tener una metodología para elegir a tu gente. Y entonces, yo dije, pero qué pasa si en la casa 1 está vacía, si en la casa 10 hay una señora loca, si en la casa 20, ¿qué pasa? Pasa, porque si tú tomas así al azar o siguiendo ciertos métodos de muestreo, lo que te va a pasar es eso, ¿no? Que no vas a encontrar la casa típica cada 10 casas, ¿no? Y en efecto, ya me pasó eso, entonces yo dije, bueno, como este señor era muy regañón, muy médico militar, entonces yo entrevisté a todas las 180 casuchitas de la barriada, porque ya así este señor no me podía regañar. Bueno, esta es una exageración, porque tampoco los científicos analizan la muestra completa, ¿no? Pero yo sí, en vista de lo cual. Entonces, antes le dije, bueno, pero puede ser así como aleatorio, ¿no? Que yo voy y veo que una persona simpática me sonríe, que yo puedo conversar con ella, ¿no? Ah, no, me dijo, eso es como meter la mano en una caja con conejos y sacar un conejo, y entonces no es que esté sacando el conejo típico, sino que el conejo más lento que se dejó agarrar, ¿no? Entonces, bueno, era imposible hablar con un científico duro, pero bueno. Bueno, yo veo que ya estamos a punto de pasar al siguiente, pero bueno. Ustedes, una última pregunta, ustedes no me han dicho cómo definen las partes del sistema. Sí, podría comentar justamente en esa parte. Estaba yo reflexionando que es un problema muy común, tanto para las personas que hacen lógica, por lo poco que he visto, porque no estoy en ese campo, pero sí en la parte de creación de aplicaciones y de sistemas de computadora. Estoy justamente también en ese punto y según puedo quizás proponer, que si ya se habló con esas 180 casas, por decir algo, siguiendo su ejemplo, si hacemos un listado de los términos, las palabras que están utilizando, y a partir de esos términos que están utilizando, ¿verdad? Podemos irlos mapeando si es que es pertinente en las otras tres. Es decir, vemos su lenguaje y de ahí empezamos a mapear los pesos que tengan para su definición de economía, su definición de costumbres y valores y su definición de organización social. A partir de ellos, podemos empezar a hablar de una sistematización. Si a eso además les aplicamos y por eso el interés y que he tratado de ver cómo trabajan los lógicos, empezamos a utilizar la lógica, no desde una perspectiva reduccionista, sino para tener algún elemento de buscar consistencias y contradicciones, quizás pueda usted empezar a obtener una sistematización que no parte de su mirada, que yo creo que eso es lo relevante, sino que parte de lo que está usted observando con una perspectiva mucho más amplia o listea, quizás, y abierto totalmente a la serendipia. Pues muchas gracias. Sí, hay gente que se dedica a la etnolingüística y un poco hace eso, ¿no?, de analizar ciertos vocabularios e identificar finalmente cuáles son los términos que la gente usa. Pero yo no sé mucho de eso y sí me gustaría aprender un poco más, así que un día te voy a ir a preguntar. Gracias. Gracias.